Dominicano, tienes que oír esto, tienes que ver esto, porque es con su dinero que están jugando. Resulta que hace poco el señor Luis Sabinader anunció que iba a arrendar unos terrenos en Guyana para sembrar maíz. Pero yo me pregunto, ¿aquí no hay terrenos para eso? Miren aquí donde el señor Faña, en el 2022, en septiembre, anuncia que renunciaba a un proyecto de esa misma magnitud aquí en República Dominicana por falta de recursos. Donde tenemos terreno de sobra, tenemos mano de obra barata con los haitianos, porque lamentablemente hay que decirlo así. Pero el señor Luis Sabinader está empesimado en entregar o invertir nuestros recursos en otros países con otros empresarios. Y le pregunto yo a Luis Sabinader, ¿cuál es el gusto? ¿Cuál es el afán? Y a ustedes dominicanos le pregunto también, ¿cuál es la búsqueda? Como se dice en el argot popular, aquí nadie es pendejo, aquí nadie se cuestiona nada. Aparentemente la gente piensa que el dinero que se está invirtiendo es de los bolsillos de Aminader. No señor, ese dinero es tuyo. Asimismo pasa con el asunto del turismo, el tesoro verdadero del dominicano es el turismo. Y sin embargo, aquí nadie sabe quién invierte, qué sacan, qué le deja al país. Yo que he visitado muchos polos turísticos, me doy cuenta la miseria que hay alrededor. Solamente se viven las chicas de la vida alegre y los hombres del motoconcho. Lo único que le está dejando a este país es el turismo. Pero eso no se queda ahí. Asimismo también se anunció que se iba a financiar una refinería en Guyana con mi dinero. En Guyana, pero aquí hay una refinería, ¿por qué no se moderniza esa la que está acá? Entonces ahí hasta el más tonto sospecharía que algo hay detrás de eso. Lamentablemente las y los periodistas que podrían investigar algo así ahora están con el gobierno. Nuria Piera, Alicia Ortega, Marino Zapete, Juan Bolívar Díaz, L. Mateo, Altagracia Salazar. Esas personas se hicieron pasar por oposición para ayudar al gobierno a acabar con los recursos del Estado. Porque ellos los compraron con mi dinero también. Y esto es solo un ejemplo del despilfarro que hay en el Estado. El Estado encabezado por Luis Abinader, el menos tigre, según Sergio Vargas. Y si fuera tigre, y hay una bomba, una bomba en el Ministerio de Obras Públicas, que si eso explota, según el cobrador de rescate democrático y el comunicador Rafael Guerrero, ahí no va a quedar ni el barrendero si esas gente salen del poder. Porque ahí está el mayor desfalco de todos los tiempos, según ellos. ¡Gracias!